Y de que tengan una muy buena semana. ¿Qué inventó eso? ¿Quién es el que la Oman le gusta andar en pelota? Socios de la parrilla. Hoy, 22.10 horas por el 13. ¡Música DJ! Hoy quisimos en Socios de la Parrilla 3 hacer la cumbre de la Che. Nos robaron los pasaportes, nos robaron todo. Yo tenía literal, era como un bóxer chiquitito que... Te sentías muy incómodo. Pero sí, nos marcaba el paquetín, ¿cachai? Entonces era como incómodo, era incómodo salir a la calle. ¿Sienten que les quedaron bebiendo esa gaviota y la antorcha en Viña 2002? ¡Sí! ¿Queremos ir de nuevo? ¡Sí! ¡Vamos todos juntos! ¡Sí! Ahí va a su una de estas, ahí me subí un ascensor. ¿Qué? ¡Chakira! ¡No! Ahí estoy, chiquitita, así bajita, así muy emocionada. ¿Vues a ver si o piqué? ¿Vues a ver si o piqué? ¡Vues a ver si o piqué! Yo traje la mía porque me pidieron para... ¡Ah, qué bonita! ¡Qué bonita! Uno presiona el de Pedro y toca la guitarra, presiona el mío y el mono se ríe. Y uno presiona a Jorge y hace... ¿Por qué? No, yo estaba justo en inglés. ¡O da Odessi! ¡O da Odessi! ¡O da Odessi! ¡Oh! ¡Oh! Hay que enseñar a todos, Flaviana, la coreografía. ¿Eso qué es el Nintendo? ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, como es! ¡Ya, ya, 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 ya! Flaviana, ¿qué significa calentar la sopa? ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Eso es el famoso viejo! ¡Yo creo! ¿Qué tal, señoras y señores? Quiero decirles que hoy Brasil se toma Socios de la Parrilla porque ellos son los representantes de una fiebre musical que marcó una era en nuestro país. Ellos nos enseñaron a mover las caderas. ¡Y remover la mausina! ¡Hoy quisimos en Socios de la Parrilla 3 hacer la cumbre de la Che! ¡Oh! 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 ¡Qué bueno eso! ¿Cómo anda es, manito? Gariana, gracias por venir. ¡Bien, gracias por venir! ¡Bien, gracias! Gracias por venir. ¿Qué bueno? ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo estáis? Gracias por venir. Yo creo que tenemos que partir bailando para relajarte. De una. Sí, te parece. Vamos moviendo a la mano cine. A partir de ahora, ya. A ver. ¿No recuerdas, tío? ¡Vamos, garañados! 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 Y de esta manera comenzamos este capítulo de Socios de la Parrilla 3.0. Hoy vamos a bailar. Sí, señores, vamos a bailar. Vamos a recordar con esta cumbre de la chef. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vaya, vaya! ¡Bravo! Ya estamos en un nuevo capítulo de Socios de la Barrilla 3.0, señoras y señores, en este quincho. Gracias por venir. Gracias a todos. ¡Gracias por estar aquí! Gracias por la invitación. ¡Qué maravilla! Y a nos tres buena suerte, ¿eh? ¡Siempre! Sí, también, también. ¿Has estado desde nuestro inicio en YouTube? ¿Se acuerdan? Sí, es verdad. Creo que es mi cuarta vez aquí con ustedes. ¡Tu cuarta vez! Un honor tenerlos a todos acá. Yo soy la primera también. No, pero ¿tú primera? Sí, sí. ¿Tú primera? ¡Ay, por serio! ¡No, no, no! Pues yo me acuerdo... ¡No, no, no! Pues yo me acuerdo... ¡No, no, no! Pues yo me acuerdo... ¡Yo me acuerdo que los invitamos y por alguna razón los pudo venir! ¡Sí! ¡A mí no me invitaron! ¡No, sí, sí! Estaba... ¡Pero crees que estabas en Brasil! ¡Bien! ¡Siempre están viajando, están haciendo cosas! ¡Son muy exitosos, le ponen bien! Pero es que ahora, ahora, ahora es una ocasión tremendamente especial porque son 20 años desde que la Che llegó a nuestro país y ustedes lo están celebrando con una gira no solamente en regiones, sino que en otros países. ¡Así es! Y estamos muy contentos por el éxito. ¡Bravo! ¡Me pone contentos del éxito! ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí! ¡Muchas gracias! ¿Cómo ha sido esta celebración? Ha sido hermoso porque son... como estamos conversando antes afuera. Somos una familia, ¿no? Porque antes, cuando llegamos, había como esa rivalidad un poco impuesta por... ¡H. Bahía, Puerto Seguro! ¡Sí! Por la prensa más que todo, como de la competencia entre los grupos, de H. Bahía, Puerto Seguro. Aquel día mejor en sintonía, bla, bla, bla. ¡Claro! Y haber pasado... A nosotros, ¿no? Pero ya igual. En algún minuto, Mecano, fue mucho más alto el rating cuando ya estaban ustedes, ¿o no? Sí. ¿Llegaron a 60 cuando ustedes dejaron así? Sí. O tal vez más, ¿no? ¡Aaah! O 40, no sé, pero... Pero ya, pero ya... Ya ha pasado esa etapa, como ya nos unimos y trabajamos todos juntos, y es como una gran familia, y eso ha sido muy grato también, ¿no, chicos? Porque antes era como cada uno por su lado, y ver que 20 años después, con toda la historia que construimos, que vivimos en Chile, poder compartir y estar juntos, hacer cosas juntas. Es que vivíamos más juntos, por eso es verdad. ¡Aaah! ¡Aaah! Y competir en medio incómodo, a lo mejor compartir. Y aquí en Chile, nosotros siento que ya somos como artistas locales. ¡Sí! Porque nosotros cuando viajamos y hacemos conciertos afuera, efectivamente se ve la diferencia. Sí. Porque aquí ya, no sé, yo voy al mall, la gente se cruza con nosotros todo el tiempo, qué sé yo. Pero afuera no. Como que hay esa diferencia ahora con la gira que estamos haciendo afuera. Tienes razón. Esa diferencia... Son chilenos, lanzaban en la feria del disco. ¡¿Verdad?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Sí! Maravilla. Tenemos dirección a algunas fotografías para poder ver esta gira, cómo han sido los 20 años, ¿podemos ver? ¡Qué bueno! Vamos a ver entonces algunas fotos, ahí está. ¡Qué gira! ¡Qué gordo, güey! ¡Voy a poner otra, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Esa fue en Antofagasta! ¡Antofagasta! ¡Sí! ¡Vamos recorriendo el país y también otros países, ah! ¡Ahí están las fotos, mira! ¡Esa fue aquí en Chile también! ¡Esa fue también Febre de Memo, no! ¡Sí! ¡Sí! Ahora, lleno total y siempre desatan el fervor del público Una bendición, imagínate que no teníamos de regresar a Perú Hacía como 4 o 5 años, ¿no? Y estuvimos ahí y llenamos los dos días Con 18 mil personas y 20 mil personas Arena 1, así que fue una bendición Sábado y domingo, casi soldado en las ventas Estamos sumamente felices y agradecidos con esta gira internacional Con una arena Sí, queremos hacer un brindis Un brindis por ustedes Con este maravilloso Viña Aromo Que es una reserva privada Carmener Quiero servirles esto porque es del Valle del Maule Es una viña que tiene 100 años de antigüedad Y tenemos que brindar Llegó el minuto de brindar permiso Vino de Jorge Zabaleta, el dueño de la viña Ah, por eso entonces Es que es el dueño de todo Zabaleta Yo me hice esta uva personalmente Me gusta Gracias Viña Aromo por estar con nosotros Y merecemos esta noche brindar por ustedes ¡Salud! 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 Gracias por estar aquí Por ejemplo en feria de Facebook Sí, uno estaba atento a todo eso El cassette El cassette Exacto Y también posto seguro También Yo también los veía ahí en televisión Mucho que agradecer Mucho que agradecer Qué tardes, ¿no? Me imagino Rominoy y sus manuelos en la tarde Ya un poquito mejor pasado de la adolescencia No, me tenía 22 años Pero, ¿se 20 años atrás tenías 22 años? Sí, me se agradece igual La soledad era profunda Y había aprendido a bailar Y había aprendido a bailar No, aprendido a bailar Sí Gracias a ellos El baile de las manuelas Más manos manivelas Pero, ¿no? En esos años no tenía el problema del disco Aprendí a bailar Y mientras uno baila Es más contento Es más feliz Conocía a Pololas Y gracias a las canciones Mi primer beso Lo di con la canción de H. Baila Beso en la boca Es cosa del pasado Cuando ahora es Enamoraste Y yo le dije a una niña Oye, beso en la boca Es cosa del pasado Y no sabía nada lo que hicimos Porque era el pasado Entonces Ahora Laliana Tú eres la que pusiste las fichas Tú eres la que trajo el H al país ¿Qué te hizo tomar la decisión De venir a bailar a Chile? Eh En los últimos tiempos He trabajado harto Así como en pensar Como en decisiones También creo que Hubo mucha intuición Porque en la época De 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 venir a Chile Eh No era aquelas cosas La propuesta Pero Había una propuesta Para bailar en un Un navío Un crucero Que era mucho más dinero Y todo Porque era Sí, paga un bien Entonces Pero aquella intuición Aquela cosita en la guata Que yo siempre digo Que no se equivoca En nada en la vida Y Y fue venir a Chile En condiciones Que no eran perfectas ¿No? Porque cuando Cuando ese empresario Nos ve allá Fue como Tienes que montar ese grupo Y ir a Chile Era dejar todo En bus En bus Tres días Pero nuestra vida Mucha gente cree Que nosotros teníamos Una vida complicada ¿No? Había Había un chiste Así como Que veníamos de la favela No veníamos de la favela Pero Era igual Una decisión Dejar las cosas allá Y todo Yo hacía universidad Y todo Pero montamos El equipo de baile No sé si ustedes saben Hubo transformaciones Pero cuando llegó El Bruno Y luego llegó La Fran Yo creía que esa estrella Se cerró Y empezó Como el éxito del grupo Pero los inicios Fueron difíciles Y todo Pero pienso que Hoy día estamos hablando De eso Fue un propósito Una misión de mi vida Era como llevar Esa alegría Porque el brasileño Nosotros no somos Los mejores bailarines Del mundo Pero teníamos Como esa carisma Ese ángel Esa alegría Y cuando se juntó Esa estrella Se juntó Esa entrega Para Para otro país ¿No? Y eso fue bien bonito Fue una revolución También con los niños Sí Lo hicieron Que cambió un poco Yo creo que Cambió un poco La esencia De toda esa generación Porque se pusieron Mucho más felices Ya el tema del baile Lo hacía Lo hacía Y ustedes tenían Menos complejo Con el cuerpo Que los chilenos Y yo creo que Nos fueron transmitiendo eso Llegamos aquí Bailando con shorts Likra Los chicos bailaban De shorts Likra Pancho lo usa ahora Bailan de esta manera Así va casi No Pancho lo usa en el cama Ya cortenla conmigo ¿No quieres? ¿Cómo lo hacían? De leopardo De leopardo Y había unos así Como de guerra De combate Que pintábamos la cara Y todo Una vez nos asaltaron Allá en baile de Likra Algo así Y quedaron Quedaron solo Con esos shorts Nos robaron todo Nos robaron los pasaportes Nos robaron todo Yo tenía literal Era como un bóxer Chiquitito Te sentías muy incómodo Al contrario Al contrario Me sentía muy feliz Me sentía muy feliz Yo me sentía muy Detrás de los ladrones De los ladrones La Flaviana fue Logro hablar con la pandilla Dijo A ver Lleguemos a un acuerdo Lleguemos a un acuerdo No te puedo O sea Hay que probar A ver El show Estábamos presentándonos Y nos robaron todas las cosas Y estábamos arriba en el escenario No sé Cuando nos regresamos Fue como ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? No Era pandilla Fui con el Jeff Y fui caminando Y el tipo me llevó de camioneta Entonces me decía Mira aquí está el río No pero yo me acuerdo En las piedras Y las piedras Habían cosas En las piedras Ahí está la gente Con la fogata Pero yo no voy a ir Entonces yo llegaba Hola chicos Discúlpame Yo soy la Flaviana De Chevaía Hice un show Nos robaron toda la ropa Creen que nos pueden ayudar Por lo menos con el documento No sé Y sabe qué Fui encontrando gente bacana Y todo No lo sé No sé qué Pero al final Nos trajeron un par de cosas Y nos trajeron los documentos Y todo Que era lo más importante Que era lo más importante Y fueron súper buena onda ¿Y esos jóvenes ahora Tienen una fundación? Claro Que se llama Democracia Viva Que sí Sienten que les quedaron De viendo Esa gaviota Y la antorcha En Viña 2002 ¡Sí! ¡Queremos ir de nuevo! ¡Sí! ¡Vamos todos juntos! ¡Sí! ¡Vamos todos juntos! Ahora, yo le diría que ustedes se vinieron a los 16 años ¡Sí! ¡Chiquititos! ¡Chiquititos! ¡Sí! ¡Yo tenía 19! ¡La franja! ¡¿Tú?! ¡Yo tenía recién 18! ¡Yo tenía 19! ¡18! ¡Oye, pero qué chingos! ¿Cuándo te viniste? No, yo ya tenía 20 y algo Para no decidir tanto O sea, tú fuiste el machigo 16 Permiso notarial No, permiso del ejército Porque en Brasil Nosotros como hombres Necesitamos presentarnos por el ejército Y yo no tenía Y la flaca no me hace la invitación Yo no le creí mucho, la verdad Porque Llegué a hacer un casting Con no sé cuántos hombres Y todos eran mamados Fuertes, así con caluca Y yo era un pollito Yo era flaquito, flaquito, flaquito Y dije, ¿qué estoy haciendo esta weá aquí? A ver qué pasa A ver, baila Y ya empecé a bailar y bailar Y la fla dice Ya, bueno, si te quedas te aviso Así fue súper corta Tajante así, ¿no? Yo dije, ni cagando me quedo Empresario Pero tenía un pero Yo conocí a la fla desde los 13 años Que empezábamos a trabajar juntos En un programa de televisión local Allá Y ya tenía esa confianza Esa intimidad De poder trabajar con ella Y le preguntaba Pla, ¿qué onda? Me dijo, no, todavía no he visto todos los chicos Pero cualquier cosa te aviso Yo me imagino El Bruno debería llamar A cada cinco minutos No, pero mira Voy a comentar algo Nosotros éramos personas Que yo creo que incluso funcionó Porque éramos personas comunes y corrientes Éramos las chicas que no tenían pechuga Ahora sí, pues Pero éramos chiquitas Los chicos tampoco eran así Como los armados Y voy por lo mismo Por el tema de carisma Yo me acuerdo Cuando hacía los castings Llegaba una Soy bailarina del teatro municipal Yo soy del ballet Bonchoy Yo soy no sé qué Y me acuerdo A mí me pasó después Con nosotros Con la Brenda Que ella llegó Atrasada en moto No sé qué Y dijo Mira, hola, ¿cómo estás? Yo soy Brenda Y yo no sé qué Entonces era como Bueno, es ella, ¿me entiendes? Sí, obvio Cuando fui a buscar una persona Para estar en mi lugar Fue como eso Bruno tenía una carisma Él ya trabajaba en televisión Él ya tenía aquella onda Con la cámara Aquella chispa Entonces era eso Y era eso que yo creo que funcionó La Flavia no siempre estuvo Buen, buen ojo Para Cuando ustedes dos llegaron El H ya estaba instalado Sí Hacía como A mí me llegó O sea, yo llegué antes del Thiago Entonces a nosotros Nos mostraron en Brasil Yo trabajaba en Brasil En un programa de televisión Y me llega Con la agencia que nos trajo Y me llega el material De los chicos Eran revistas Album de láminas Y nosotros Para nosotros Era muy chistoso Porque ellos bailaban H Y el H en Brasil Igual era una cosa más común Y unos flacuchentos bailando Y decía Mira Esos chicos Les ha ido súper bien allá Y ustedes van Y nosotros era como Vamos de paseo a Chile Vamos a conocer Chile Oh, qué entretenido Y llegamos Llegamos un día jueves El lunes partimos En Mecano En Viña Y el martes Éramos famosos Fue como muy rápido Entonces yo no entendía Como el martes Yo salía Vive, vive, vive Era como Wow, ¿saben mi nombre? Entonces fue como Muy entretenido todo ¿Y cómo lo dices? Lo mío también fue igual Porque salió Fabricio Y Vivi del grupo De Puerto Seguro Indio fue a hacer un casting Y seleccionó Paloma y yo Y vinimos Y una semana También estábamos en televisión Fue así de rápido Yo no tenía idea Aparte que Indio No me contaba todo Como que me escondía Para que yo no dijera a nadie Para supuestamente No llegar más grupos Entonces llegué Y no sabía nada Y de repente Mira La cosa es así Tantos países Para que vayan A Estubo Pueban Y ir La jefa La jefa Obvio La legalidad Que había entre Puerto Seguro Y Eche Si había No sé si había una rivalidad No, no personal Es que hubo una época Que yo creo que Hubo unos 10 grupos No sé Todo programa de televisión Tenía su grupo Caramba Cada programa Cada matinal Tenía su grupo Entonces llegó un punto Que era Ya cuántos Fue muy fuerte Y claro Lo que más pegaron Fue H Bahía Puerto Seguro Y un poco más Caramba En comparación Pero si hubo un momento Que eran muchos Oye ¿Cuál era la mayor diferencia Entre H Bahía Y Puerto Seguro? Los músculos ¿En serio? Éramos súper Flaquitos Con la Flaviana Mueros así Ya no Pero éramos así Y ellos llegaron Todos armaditos Tú eras flaquita Pero igual Eras musculosita Sí La vive era flaquita Nosotras éramos Flaquita y cabezona Oye Pero cuando ustedes Se van a TVN Llega Puerto Seguro Nos dábamos en Megas Todo bien Pero fin de año Justamente Teníamos otro integrante Esa fue como La transformación De los integrantes Teníamos otro integrante Que fue integrante Del Caramba Che Y esta persona Ella Estuvo Era pareja del Jeff Se va a Brasil Y después decide Volver a Chile Y yo entré Claro Cuando ella decidió Volver Decidió volver Con un grupo Y nosotros Ayudamos a volver Y dijimos Mira Este lugar Es muy bueno Para que trabajes Que era Antofagasta Que era nuestro Mejor lugar Para trabajar Nuestra mejor plaza Entonces tuvimos Incluso la Navidad Con esas personas Y todo Y lunes, martes Llegamos al programa De televisión Para bailar Como cualquier día Obviamente había Un contrato De por medio Que habían que firmar Yo estaba En esa discusión Con ellos Para firmar Y llegamos Y llegamos ahí Nos estaban maquillando Y llega Esas personas Con el mismo color De pelo Con el mismo pelo Que nosotros Y todo Y ahí Nosotros Tomamos una decisión De irnos De mezclar Como salimos Del mega Empezamos a negociar Con 13 Y con TVN El 13 Incluía Festival de Viña Y programación Y TVN Incluía programación Entonces Al final Decidimos quedarnos Con TVN Y eso nos costó La antorcha Porque estuvimos en Viña Y nos ganamos Gaviota No ganamos nada Porque habíamos Recién firmado Con TVN Y nos cortaron Pero Pero aún Tenemos El récord histórico No, ya no ¿Ya no? No somos nosotros No, ya Era otra administración De Canal 3 Y ahora Les daría La Gaviota Ruperto 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 Y después Al otro día Nos entregaron Como la antorcha Y la Gaviota Al otro día Pero esto fue Una cosa de canales Una cosa de contrato Porque el cariño Del público Se lo demostró En la quinta vergada Mira, nosotros Cuando bajamos Del escenario Bajamos llorando Porque pensamos Que no habíamos Triunfado En Viña Y porque para nosotros Era Viña era La antorcha Era como Era tu premio El monstruo Si te va a ir bien Es porque te van a regalar La antorcha Si no No pasó nada contigo Entonces bajamos Del escenario Con una sensación De frustración Porque no No tuvimos premio Y al final Nos dicen El tema del rating Que teníamos Rating histórico Y nosotros No importa Queremos la antorcha Queremos la antorcha Ahora yo creo Que es momento Es momento De recordar También esas imágenes Su paso por el festival De la canción De Viña del Mar Sí Llegó el momento De recordar eso Pero antes de eso Quiero hacerles una pregunta Muy importante ¿Cuál? Esta pregunta es importante Y todos queremos esta respuesta Les convienzo a crear ¿Sienten que les quedaron De viendo Esa gaviota Y la antorcha En Viña 2002 Sí Queremos ir de nuevo Sí ¿Tienes ganas de ir de nuevo? ¡Vamos a la junta! ¡Vamos a la junta! ¡Vamos a la junta! ¡Sí! Porque yo soy el único Que no fue Ay, perdón Ya estoy tomando Que no estuviste en festival Ahora, pero Que no estuviste en festival No hay festival Fíjate El único que no Ahora No, fueron ustedes Porque fue La Vivi fue con Fabrice Porque fue por el 3 Y el contrato No dejaba que Otro grupo fuera Siempre los contratos Siempre los contratos Los ejecutivos pelear Cuidándose En el medio De los artistas ¡Vamos! 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 ¿Tenemos el recuerdo De Viña 2002? ¡Vamos! Con ustedes Achef Bahía ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡A simpatía! ¡Achef! ¡A sensualidade! ¡A sensualidade! ¡A sensualidade! ¡A energía! ¡Qué antiguo! ¡Un ritmo! ¿Quién que no puede sacar esta capa? Era un Jefferson. Ah no, era un Jefferson. Esa quinta vergada. Otro grupo. H. Bahía. ¿No lo peces? No, no lo peces. ¡Cantan! 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 ¡Qué diferente la iluminación! ¡Qué diferente! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! 67,4 puntos. ¡Guau! Esa fue la sintonía. No, ya no existe en la televisión. No, acá nos quedamos con 12 puntos. Estamos... ¿Sabes lo más importante de esa noche? Ahora estamos marcando cuatro. Estamos súper felices. Nos tocó la... O sea, los artistas que fueron esa noche fueron muy agucheados como la Melody, ¿no? Dicen... ¡Fuera! La Melody. La Melody, la que cantaba el Gorila. Sí, la Melody. Es que les tocó justo después de nosotros y la gente aún gritaba para que volviéramos. Porque querían la antorcha. Porque querían la antorcha. Querían la criota. Querían... En la primera canción, ella cantaba y la gente gritaba a Cheva y aún hicimos la canción. Porque no volvimos. Porque no volvimos. El día anterior tocó a las meninas que era... ¡Bom, shi, bom, shi, bom, bom, bom! Perfecto, sí. Y también era como... ¡Ay, Dios! Porque teníamos esa música, ¿no? Sí, pero era difícil. Nosotros estábamos muy ansiosos y nerviosos para entrar en el escenario. Entonces... ¡Dios mío! Después de todo eso, fue maravilloso el reconocimiento del rating y todo eso. Pero faltó la antorcha y la gaviota, ¿verdad? Hemos salido historias inéditas, pero hoy día queremos saber mucho más de ustedes con este juego que se llama... ¡Se dice de mí! ¡Se dice de mí! Es que a Jorge le tienes miedo. Te voy a entregar esta sección, Pedro, porque te pertenece a ti. ¿Me pertenece? Nuestro nuevo animador, porque ustedes saben que, Pedro, nosotros lo estamos potenciando acá en el programa. La familia Luxitz nos pidió que lo potenciáramos para hacer el nuevo animador. Mariel le dijo que no se iba a las cosas e iba. ¡Oye, no! Dijo, si yo lo hago a los concursos, no voy. Yo les cuento algo. Lo que pasa es que en el programa tenemos hartos concursos, pero nuestro conductor oficial no nos entiende. No entiende. Mira cómo se ríe el equipo porque sabe que no entiende los concursos. Lo estoy haciendo. Entonces me los tira a mí, que tampoco lo entiendo. Nunca jugó cuando niño. Entonces dice, explica los concursos y yo lo explico peor que él, pero vamos a hacer lo que se puede. Entonces esto se llama Se dice de mí. Para ser nosotros en el escenario. Queremos saber más cosas sobre ustedes, sobre H. Bahía y Puerto Seguro. Y voy a leer en voz alta afirmaciones y ustedes deben confesar qué grupo es el protagonista de cada historia. ¿Entendieron la dinámica, chiquillos, o no? Sí, sí. ¿Tú la entendiste? Ya, primera frase. Más o menos, pero me voy a enchufar. Panchito. Por eso preguntó. Panchito, concentración. Primera frase. Al comienzo bailamos afuera de tiendas de jeans y cines. Ache Bahía. Ache Bahía. Ache Bahía. Ache Bahía. Pero ¿cómo era eso? ¿En Brasil o acá en Chile? Aca en Chile. Aca en Chile. ¿Tiendas conocidas? Mira. Y no solamente afuera, ahí al medio de los jeans y todo, en el mall, sino que también la salida del cine, que yo encuentro peor, porque la gente, la gente sale del cine, viendo la película y así como, ay, ¿te gustó esa parte? Y todo. Y había unos buenos ahí. Pe, pe, re, re, pe, 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 pe. ¿Y quién son estos ahí? Con shorts y todo era como, casi noveas, ¿no? Publicidad de una nueva película. ¿Eh? ¿Cómo que es eso? Era como fuerte. ¿Qué? El show de ellos. 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 Y hacían estos... No, todavía no estaban en Meccano. Fue cuando recién llegábamos. Yo no estaba. No, nosotros bailábamos en la salida del cine, porque también nuestros productores que nos trajeron. Había que ganar plata. Ellos tenían unas marcas de jeans. Algunas, sí. Y era ahí. Qué bueno. El gerente de marketing de la marca. Es que puedes decir porque ya no existe, creo. Sí existe. Ah, perdón. Y de hecho es nuestro oficiador. Oye, pero qué increíble que la gente, mucha gente después dijo, oye, eran los que estaban en la... y no los pescamos. A mí me suena esto, y me subí un ascensor. ¿Ya? Shakira. No. Ahí estoy. Ah, claro. ¿En serio? No, en Shakira. Sí, pues. Y ella dice, hola, ¿cómo estás? Hola, mi hijo. Muy simpática y todo. Chiquitita, así bajita, así. Muy amorosa. Puede haber sido Piqué. Por eso. La canción me estaba dedicada a ti. Menos mal que no fue. Dedicadas. Menos mal que no fue. Me habría jurado mucho antes. Tendrías un... Tendrías un... Tendrías un Twingo. ¿Cómo se llama el gato? Un gato. Un gato. Segunda frase. Con mi grupo bailamos para varios bancos. Puerto Seguro. Puerto Seguro. Sí. ¿Puerto Seguro? Hicimos muchas giras con muchas marcas. Ah, yo no sé que le entré al banco. Sí, yo también. No, yo tuve suerte en el Puerto Seguro, porque cuando entré, ya entré de una en la televisión. Ella tenía un pasado por la parte más complicada. ¿Qué hago? Tú deberías pagarme un porcentaje. Empresaria. 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 Empresaria, la Pla. Es como los vinos de... No, no. La Pla Viana. La Pla Viana. Sí. La Pla Viana viene de arena y playa. Sí, eso es. Bueno, acá Pedro también vende arena y playa. Sí. No le hagan caso. No le hagan caso. En nuestros comienzos, bailamos para una cadena de comida rápida. Puerto Seguro. Puerto Seguro también. ¿También? Oye, qué baila. El mismo caso del... Sí, pero es muy parecido a lo tuyo. Cuando, justo cuando llegamos, que les conté que el martes éramos famosos, ahí empezaron a aparecer todas las propuestas y todo para nosotros parecía increíble. Incluso bailar en... No puedo decir la cadena, pero era de la... ¿Hablaban algo ya de español o nada? Y nos daban nada. No. Nadie, nada. Y eso estábamos felices. Oye, Vivi, no hablaban nada de español, nada de español, cero. Trabajamos para el negro Piñera y nos pagaba con pizzas. No. No te vayas. No. El negro Piñera. No, sí, eso sí. No, yo sí estaba. ¿Pero tú solo o quién estaba? ¿O era todo Chevalía? No, no, no. Todo Chevalía. Íbamos a su bar que se llamaba Entre Negros. Entre Negros. Entre Negros. Claro. Y bailábamos y... Negrito, te mando un beso, pero sí nos pagaba con pizzas. Pagabas. Ahí está, ahí está. No puedo creer. Estamos bailando. El hermano del ex presidente pagando con pizzas. ¿Estabas buenas las pizzas o estabas...? Había otros lugares ahí también que hacíamos lo mismo, ¿no? Lo que sí me acuerdo es que en Suecia pasábamos de un local al otro. Teníamos más de un show en... Porque eran varios bares. ¿Se acuerdan? Suecia antiguamente era como un bar al lado del otro. Claro. ¿Pero ustedes veían la plata o había algún mánager fascineroso que se quedaba con un porcentaje gigantesco de plata? La verdad. Pasapalabra. Pasapalabra. Siempre. Todos los grupos, todos los artistas tienen una mala historia con un manager que se quedó con su lado. Y yo sí la tengo. No. ¿Tú ves las biografías de Queen? De todas las grandes bandas. No, pero son distintas. Sí, son distintas. No, pero son distintas. Claro que son distintas. Nosotros, mira, la verdad es que estamos súper bien. No, pero les cortaban mucho. No, no, no. Sí. ¿Quiénes hacía Bahía para no cagarlos, verdad? Bueno, todos no han cagado. Sí. No, pero nosotros tuvimos, yo creo que dentro de todo, gente buena igual. Pasapalabra, Rubino. Pasapalabra, Rubino. Pasapalabra, no hay problema. Gente buena para llevarse el porcentaje para casa. Ya cantamos y bailamos en un disco de Celia Cruz. Ache Bahía. Oh, qué maravilla. Se ha pasado. Fue algo increíble dentro del proceso que tuvo Ache Bahía de llegar a Vía del Mar, posteriormente estar en la lista de los billboards. Yo creo que fue algo que cedió la invitación al último disco de Celia Cruz. Ella ya estaba en la última, ya ya estaba en el proceso de... Ay, Bruno. No, pero es verdad. Pero es verdad. El disco se lanzó póstume a su muerte. ¿Ustedes conocieron a Celia Cruz? Sí. Con ella. Nos fuimos a Nueva York a grabar con Celia Cruz. Qué emoción más grande. No, nos sentíamos, nos sentíamos rockstar. Absolutamente. Yo me acuerdo que cuando llegamos a Nueva York y entramos a los estudios de Sony, el pasillo del estudio tenían puros discos de artistas. Mariah Carey, Luis Miguel. De toda la gente que había grabado ahí. Y nosotros entrábamos y era como, ¿qué estamos haciendo aquí? Era todo un sueño. El pianista y todo así como, esa es la parte linda, ¿no? Esa es la parte linda. Tan, tan, tan. Tiene fuego, tiene fuego. Ok, dame un do, un sino a nosotros. ¡Tiene fuego! ¡Tiene fuego! ¡Tiene fuego! Ahí se nos dio la cantada, pero siempre fuimos bailarines. Entonces llegamos a Nueva York a grabar con Sir George, que es uno de los productores más grandes de la música. Y estar frente a ella y tratando de atinar la nota era muy complicado. Además, teníamos HBO grabando todo un especial y cada vez, ¡dame esta nota! Y va como la nota. ¿Y quién manda primero al fuego? ¡Abra la garra! ¡Obvio! ¿Lo trajo aquí? No, lo pasamos los líderes. Lo pasamos bien. 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 Lo sufrimos. Pero al final salió súper bien. Salió bien. Salió súper bien. Porque trajimos las pistas de Chile. Fuimos rostros de una bebida cola. ¿A los dos? ¿A los dos? Sí. ¿En serio? Nosotros de Pepsi y ellos de Coca-Cola. ¿Qué puedo creer? Hicimos una gira en todos los colegios de Santiago y era lo máximo. Bailábamos una música, lo demás era puro hueveo. Era verdad, entrábamos con una pistola de agua. Era muy divertido. Era muy divertido. Era muy divertido. Era maravilloso. Se la pasaban bien. Nos crearon muñecos y muñecas con nuestra cara y nuestro cuerpo y todas las cosas. A Chepaí. A Chepaí. ¿Tú? También. ¿Por quién? Ah, no se puede. Sí, no se puede. ¿Machos tiene? Brujas. Brujas. Ah, qué bueno. ¿Y lo tenés? Se hicieron ahora para mi... Ah, qué bueno. Oye, le hicieron, le hicieron... No, mira ahí. Ahí está, mira. A ver, a ver. Yo traje la mía porque me... Me pidieron para... Ah, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Con el pelo color de... Qué lindo. Se vendió, se vendió todo y lo hicimos como de última hora. Qué bonito. Y nos pusieron así un cajón y pusieron como una cuestión acá y respirábamos por dos cositas. ¿No? Para hacer todas las caritas de cada uno. Como el que te hizo lo de la... ¿15 años o más? ¿15 años o más? ¿15 años o más? Es tres años. Ah, tres años. Más años. Claro, que lo pueden usar desde esa edad. Desde los 15 adelante. No, pero fue súper entretenida la experiencia y tener una muñeca... Bueno, y salieron las muñecas piratas también. ¡No! ¡No! Y la... Yo tengo la pirata. Es que la caja estaba hecha bolsa, por eso no la traje. Pero... Pero la caja... O sea, la muñeca es más grande. Más grande. Y tú aprietas como la espalda de la muñeca y canta. Era como más... ¡Era mejor! ¡Era mejor! ¡Era mejor que la original! ¡Era mejor que la original! Pero bueno, ¿no? No te puedo creer. Podemos hacer los muñecos de los ojos. ¡De los ojos! ¡Maca! ¡Qué lindo! Qué bonita sería. No, Pedrito. Pero de verdad es una... Increíble... Un poco con la risa. ¿Qué frase diría? No, con mi guitarra. Con mi guitarra. Estoy con la guitarra. El de Jorge... No. El mío haría... El mío haría así. Ja, ja, ja. Y el de Jorge haría... ¡Ah! 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 Así es. ¿Cómo haría? Haría así. Eso. Uno presiona el de Pedro y toca la guitarra. Presiona el mío y el mono se ríe. Y uno presiona a Jorge y hace... ¡Ah! 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 Estoy quebrudo. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y dónde? ¿Y dónde se apretaba? ¿Y dónde se apresta? ¿Y dónde se apresta? ¿Dónde se apresta? ¡Piensa, piensa! ¡Ah! 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 Te quiero, guatón. Te adoro. Señor Conductor, ¿Puedes ir al último cédice de mí, por favor? Por supuesto. Por supuesto. Y la venta fue buena de los muñecos Fue muy buena, se agotó Y hasta la fecha, ahora que el programa también es muy de redes sociales Que la gente suba fotos Porque nosotros siempre cuando hablamos de los muñecos Hay mucha gente que aún los guarda Y ahora que está el tema de Barbie He recibido muchas fotos De mi primera Barbie Y eran nosotras Yo compré el CD de ustedes Porque mi sobrina Una hija para mí Era muy fanática Y dije ya te compro el CD pero tienes que firmar un contrato Que toda la vida te va a gustar a Cheva Y así no te lo compro Y le hice un contrato hace muchos años Y lo firmó Y ahora ella siempre se acuerda de esa historia Y tuve que firmar un contrato y le compré el CD Ay dile que suba ese contrato Hoy sabe que mucha gente sube cosas de nosotros Fotos de esos tiempos Poster de nosotros Que salimos en Miss 17 Un montón de Muchas fotos de grama Miss 17 tiene onda Que la producción y todo Pueda poner Nuestros como Instagram Todas Aquí están Y el de Grupo Eche Bahía Porque nosotros lanzamos hace poquito uno Entonces ahí también subimos todas las cosas Y uno también de ustedes ¿Cierto? De exporto Entonces para que la gente pueda subir Y así etiquetarnos Atento que aquí están saliendo En este momento Los Instagram de los distintos integrantes De Eche Bahía Y mi palabra es ley El último Y la cuenta oficial también Así es Nos crearon un chocolate Y en el envase salía un sticker De nosotros No fue Puerto Seguro Fue Exporto Brasil Que fue un grupo Mira Ya estoy enredado Lo que pasa es que Cuando terminamos Cuando pasamos por Mecano Después que terminó Nosotros fuimos a Pero Paloma y yo Y ahí hicimos con Flaviana Un otro grupo Que se llamaba Exporto Brasil Y ahí nosotros Allá hay un canal también de televisión Y un programa juvenil Hicimos también Chocolate Y otros productos también Fue bien Nosotros cuando terminó El tema Ache O La fiebre del Ache Que duró como dos o tres años O no Aquí en Chile por lo menos Cuando nosotros nos fuimos a México Empezamos también con la idea De hacer compañías de baile Era como Ache Bahía Company De alguna manera Que tuviéramos Bajo nuestra ala Exacto Claro Como Grupos En distintos países Fue tan fuerte ya también ¿No? Muy fuerte en Centroamérica Muy fuerte en Perú Tanto que en Perú En Perú fue fuertísimo Yo siento que Fue más fuerte que aquí En Perú casi fuera En Perú En serio Lo que pasa es que Ache Bahía llegaba por La música ¿No? Llegaba por la música Y nosotros hicimos O sea Hicimos un grupo Y vivíamos Fue como en Chile Teníamos un programa diario Por dos años Y es distinto Sí Entonces la Ache llegó fuerte ya Por eso en el 20 años De Ache Bahía También Cuando se conmemoró En Perú Estaba Exporto Brasil Que es mi grupo Mi otro grupo antiguo Con otras personas Sí Hicimos parte de eso También También estábamos en la gira Entonces La idea era eso Tanto que la Fla Hubo un tiempo Que vivió en El Salvador ¿No? También con otros bailarines Después de la formación original Que ustedes conocen Y ahí se ve a otras personas Claro Después del 2003 Más o menos Entre el 2003 2006 2007 Existieron grupos En países distintos Como Ache Bahía Ocho años Qué maravilla Qué maravilla Oye ¿Qué no te ha ofrecido Ser un dulce ¿Tú querés el más famoso De los tres? ¿Algo? ¿Te ha ofrecido alguna vez? El más famoso es Jorge Porque tiene una vasta trayectoria En Teleceria En películas como Papá El rescate Panchito Te estoy preguntando ¿En serio? ¿Te han ofrecido alguna vez Un producto o algo Donde puedas salir tu cara A tu tiqueta? ¿Alguna vez? Un bombón ¿Un bombón? ¿En serio? Me ofrecieron En fruna No, de hecho Hay un alfajor Que se llama Panchito ¿Sí? Sí Pero no es por ti No es por mí No es por mí Yo tengo mi propio chocolate También ¿Y cómo nunca habías contado? Pero es que ¿Por qué? Les tengo que estar contando todo Porque contáis siempre todo Yo no tengo que hablar siempre Es muy raro Que no lo hayas contado Y de esta manera Cerramos esta sección Que se llamó ¡Cemir! 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 ¿Qué maravilla nos tienes preparados hoy día Para sorprender a nuestro amigo? ¡Vamos! ¡Barañado! ¡Este es tu momento! ¡Música para Barrañado! ¡Una música para Barrañado! ¡Música para Barrañado! Me estaban llamando directamente de Talca P.F. Alimento ¿Por qué? ¿Quieren hacer productos con la cara de ustedes? Y lo más lindo es que receta del abuelo Hoy día tenemos una longanicilla Angus ¡Ah, qué rico! ¿Tienen alguna música para Rodrigo Barrañado? Jorge me está legando Mientras buscan Yo quiero hacer Jorge, quiero decir algo acá también Quiero agradecerte porque eres una persona maravillosa Humilde, alegre y todo Ha estado en algunos eventos Y todo Y él siempre está dispuesto a lo que sea De verdad Yo también lo quiero agradecer Porque siempre me invita a sus eventos Y a la raja Siempre lo pasamos bien Y hemos estado juntos Beneficencia, muchas cosas Y tiene un DJ Con el que trabaja ¡Marañado! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Eres el corazón! ¡Eres el corazón! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos! 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 ¡Rodri, vamos! ¡¿Usted me ayudó a bailar?! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muérete por, Rodrigo! voy a dar una rodadilla, danza la danza de la mãozinha y al final como me prende Barañao? me vuelve loco este viejo, mira lo que veo, mire ahora viene una parte paren eso ahí, vamos las otras manos cintura un aplauso para el Juan Rodrigo Barañao, Blaviana es que esa es la que nunca falla de 25 años Barañao me van a ayudar a pasar, porque? que lo que hice hoy día, agregué mango y piña tropical tropical, como estamos bien tropical, mango y piña pero ademas le pusimos rico puré de zapallo con buen hueso y por supuesto, quiero que tengas uno para que se acuerde siempre 100% carne de angus oye, esta buenisio, no vamos a pasar para allá, por favor por favor eso, Mayer yo no sabía que era así pero mira las cosas que le dice cretilo, estúpido nada le dije, pasame el mango poneme la longanisilla acá por favor disfruten, le falta más vino como me prende este viejo eso es socio de la parrilla, el reírse, pasarlo bien este viejo me prende como loco y por supuesto que con recetas del abuelo que nunca falla porque después los voy a esperar hagan harta hambre porque tenemos hamburguesa maravilloso les gusta comer chiquillos vamos a celebrar y vamos a disfrutar esta noche salud chiquillos lo estamos pasando muy bien y gracias a TF Productos Fernández por estar con nosotros siempre en todas nuestras aventuras, salud a los jóvenes 20 años de historia salud hermanito, salud salud como ha sido la convivencia entre ustedes desde el comienzo hasta ahora yo creo que bien buenas no estarían a cabo es la pregunta que hace hombre hay alguno que está eliminado por convivencia no, pero porque les tocó vivir juntos, apretados, tenían reglas por supuesto que hay problemas de convivencia en principio al inicio yo era medio la Flaviana nunca permitió que lleváramos mujeres a la casa en serio? nunca pero bueno pero si no era la mamá porque yo veía chicas entrando y saliendo no, pero cuando la Francine llegó mentira ya Francine llegó yo empecé a pololear con ella ya al toque no fue así antes que ya la Francine llegara yo tenía no tenía permiso de la Flaviana la Flaviana proibía hasta que pude porque igual eran tres hombres igual llevaban niñas porque conozco historias ahí de ustedes las historias de Providencia en el una vez que los chicos hicieron eso y ahí llevaron chicas ah y la chava ahí hacía eso nosotros no no, yo no permitía pero quien no ha hecho una locura yo no permitía pero que fue lo que hicieron Flaviana no quiere contar hombre invitaron chicas a la casa pero chicas loquillas ya quédate ahí déjala ahí déjala ahí déjala ahí y déjala ahí que el departamento era como todas las puertas de vidrio y podía pasar del pasillo desde mi cuarto a todos los partidos y la Flaviana como es bollerista pasó nuestras ventanas ver nuestras acciones y acuérdala cuéntrate termina pues termina pues tata estaba en la coreografía no yo estaba justo en inglés ¡Otado, desce! ¡Otado, desce! Hay que enseñar a todos, Flaviana, la coreografía. ¡No! 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 ¡No voy a poner! ¡Iván, te han agarrado! ¡Iván, te han agarrado! ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? No, no es así. Que piensen lo peor, porque es peor no lo peor. ¿Pensaron eso? Es peor. ¿Puerto seguro no era así? ¡Ah! Bueno, la tira de verano de Puerto Seguro... Ah, yo me portaba bien. ¿Y me cano? Puro trabajaba. ¡Sí, claro! Pero ahí estabas pololeando también, ¿no? ¡Sí, por eso mismo! ¿Pololeabas con chileno o por dentro de... ¡Con la pop! ¡Pololeaba en ese tiempo! ¡Pololeaba con la pop! ¡Perro! ¡Bien, hermano, perro! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ¿eh? Hay elegidos de vivo. ¡Sí! Pero ustedes... ¡Uno hace lo que puede, ¿no? ¡Ah, claro! ¡Estupenda, estupenda! ¡Estupenda! ¡Sí, por favor! No, pero los chicos también. te perdiste hoy algo que pasó allá estábamos con los chicos me tocó estar con ellos grabando y dijeron qué es la parte de tu cuerpo que más te gusta sabes lo que dijo te hago yo fui sincero de quién fue lo puesto de eso de la otra persona de tu cuerpo yo pensé que era en general vamos a cambiar esa respuesta en la edición cambie la de tu cuerpo que más te gusta no pero en serio puede ser el corazón y lo ocupa el corazón para que se con él va a bombear la sangre porque y a ti cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta bueno en general ya con los años como que ninguna ya tanto no digas eso y a ti Panchito cuál es la parte que el del cuerpo que más te gusta de tiago yo no lo conozco pilucho pero lo que más lo que más nos gusta de tiago es su candidez su honestidad pero como no te va a gustar nada de tu cuerpo lo que pasa que sí lo va a ser que los cuerpos ya se van se van deteriorando con el tiempo entonces uno ya empieza a fijar su energía en otras cosas con las labores sociales humanas jorge jorge es potón jajajaja jajaja si es potón es potón una tela extra Un suple, hay que ponerlo en suple ¿Y a ti cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Yo tengo un gran cariño, inconmensurable incluso diría yo Y una relación cercana de amistad, de agradecimiento a mi pene ¡Ay, Pedro! ¡Qué estúpido! ¿Está mal? No, está mal, pues ¿Y dije el nombre correcto? No dije nada Yo tengo un cariño Yo más que, fíjate que más que pene, yo creo que testículos ¿Está mal? ¿Qué están tomando, Macarena? Diles, por favor Porque además, mira, tengo unos cabros tan lindos, unos niños tan bonitos Le tengo cariño, tengo agradecimiento Ha funcionado, la mayoría de las veces, a veces no Pero, y pese que es un tamaño súper normal, incluso dirando menos que normal Cumple, y le tengo un agradecimiento grande Porque no tendría por qué ocultarlo Se ríe ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Mis ojos, les dije Mucha gente me habla y todo Y los ojos para mí Tú me miras y ya Y tengo mucho eso con la Fran también Porque la Fran también tiene una mirada Y yo la miro y ya Ya sabe lo que leo Entonces, tengo esa comunicación Y también tengo mucha sensualidad por mis ojos Por mis ojos Por mis ojos Por mis ojos No me mires No me mires Porque los ojos son la ventana Por los ojos definitivamente he conquistado, sí Sí, así es, de verdad Yo soy muy de mirar a la cara Yo soy las cosas mirando y todo Entonces a veces eso se va profundo Y por eso tengo a mi marido A Pachito Dary le gustan los ojos A Pachito Dary le gustan los ojos Sí, por favor Le gustan los ojos también Los ojos Los ojos Eh... De cuerpo en sí Como que depende mucho cómo estoy Porque... Depende de la época Depende de los peces A veces somos, a veces bajo De peso Pero... Pero yo creo que lo... Claro Quizá la personalidad... ¿O no? La personalidad no... No, no, no El cuerpo El cuerpo físico No te poní como las mises a responder Personalidad La paz mundial La paz mundial La paz mundial Claro Y a ti, Vivi Los ojos también Por eso porque Es el espejo del alma Es como donde uno se expresa Sí, me gusta El espejo Ahora los ojos Ahora escuchando los argumentos Los ojos Estoy puroleseando con los ojos Sí, obvio Inordinario Qué grosero No voy a decir No voy a decir Que es la pista ¡Ajá! No, no Bruno dijo que el foto No, no, no Pero yo pensé que era la otra persona Ah, él entendió lo mismo que yo Sí, yo pensé que era la otra ¿Te gustan tus brazos? No, yo creo que el árbitro No, yo creo El árbitro Oye, va, hay que decir Que después de 20 años Están impresionantemente bien Físicamente No, y Bruno Bruno, yo me acuerdo Cuando éramos más chicos Eh... Le costaba caleta Caleta, caleta Que le saliera Caluga Y entrenábamos Jeves, sí o no Y era plano Y yo tenía caluga Yo tenía caluga Y él ¿Cómo me mojaste? Y yo no Y yo luchaba, luchaba, luchaba Y ahora tiene como súper marcado el abdomen Muestra, muestra, muestra Muestra, muestra ¿Cómo se te gustara una mierda? Dale, vayá ¿Cómo se logra eso? Si te prendiera a ti le andaba en pelo, antes se juega. Es verdad, co. ¿Cómo se logra eso? No, yo mucho gimnasio. Mucho gimnasio. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta, Pedro? ¿Ahora? Sí. Los ojos. ¿Así, ah? ¿Sí? ¿Cuál? Porque estuve pensando, por ejemplo, en mi señora. Pero dijiste la pichulina. Mi señora dice los ojos. Sí, la pichulina. Es que es muy egoísta y muy falocéntrico lo que acabo de decir. Sí. Entonces, mi señora dice los ojos. Le gustan mucho mis ojos, sobre todo cuando vos. Es el cremato. Te van a salir, estúpidos. Ay, me gustan mucho mis ojos. Sí. Le gustan mucho mis ojos, en serio. Entonces, dije, en realidad, tengo que pensar también lo que le gusta a otras personas. Y no la cochiná que acabo de decir. La boca puedes decir también. ¿Tú crees? Yo crees que crees. Sí, porque con la boca, sí. A veces con la boca. La boca habla. Panchito pedí un beso el otro día. No, ya. A mí me gustan mis dientes. Los ojos sonidos, Silvia. A mí me gustan mis dientes. Y no son tu. Ay, oye, oye. ¿Cuál son? Los compraste, son de ellos. No, bote, tuyo, güey. Más de 20 elefantes murieron para poder hacer. Los dientes de Pancho. ¿Ustedes saben que el tío Valentín se quedó sin piano? Ya, sin vínculo. Todas las teclas se las pusió el pobre tío Valentín. ¿Cómo estás? Estás tocando puro hoyo el tío Valentín. Ni siquiera pasó con mi piano, hombre. Pedro, para cerrar la mesa, vamos con el último juego. ¿Con cuestionario de roles? Sí. Es espectacular. Es que es como que nos leemos la mente. Gracias, me dice algo y digo, bueno, listo, vamos. ¡Qué increíble! Sí. Hay ciertos roles. Por ejemplo, acá, Jorge, el patrón, jefe, maestro, Pancho, el animador de viña, y yo, un obrero nomás de este primer año, una orgullita, trabajadora, que llega a la hora. Ahora queremos saber, ¿cuáles son sus roles en el grupo? En este juego, cada invitado tendrá una paleta que deberá levantar en caso de que piensa qué rol le corresponde. Ya, ya. Si hay más de una paleta levantada, el resto decide. ¿Entendieron? Sí. Pancho, ¿entendiste? No entendió, Panchito. Bueno, pero lo importante es que entendieran nuestros amigos, los dioses de la Che. ¡Sí! Primera pregunta. ¿Quién es el hola que ve las platas? Ya sabes. Las platas. Todos. Todos. Muy bien. Ya no hay manager. Ya no cagaron demasiado. Qué bueno. Sí. Muy bien. Ya no hay manager. Pero si tuviera que decir unos o una. La, fla. Sí. Fla. Fla. Muy bien. ¿Quién es el que... O yo, quizás. O, Tiago, ya. ¿Quién es el que más desafina cuando canta? Puta, yo. Mira, yo soy muy desafinado. No sé cómo conseguir. ¿Ustedes cantan? Sí, sí. Tenemos un triplo platino, por si acaso. Entonces, acá, no más. Y de hecho, el disco de oro fue el... El disco de oro más rápido vendido en Chile. Pero no hay problema. Pero... Pero nada... Nada que no resulte... No, pero en el show de ahora, ¿ustedes cantan en el show? No. No, hagamos como que cantamos. Animación. ¿Tú cachai cómo es? No, esa... Ya. Tú sabes. Pero... Pero yo soy... Yo cuando grabé el CD era bien desafinado. ¿Qué? Aparte que no hablaba español, entonces yo ni sabía lo que estaba cantando. Yo creo que todo. ¿Qué generosa? Ahora, la pregunta es al revés. ¿Quién era el más afinado? Yo creo que era el Jeff. El Jeff. Sí. Y tanto que, yo siento que el CD completo de Echevahía, más del 50% cantaba por Jeff. Tiene su voz. Y mire que el loco, porque por ejemplo, el Jeff tenía esa cosa que para la coreografía le costaba el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El ritmo. Pero para cantar, él lograba entrar en... Dios da, Dios quita. Te da un talento, te quita otro y así. Uno o otro. Y todos juntos formamos una idea maravillosa como... Sigamos con otro juego de roles. Lo estoy haciendo yo. Basta. No me dejas hablar. Llevo tres temporadas y tengo la oportunidad de hablar. Y me quería cagar, ¿sabes? ¿En Viña te voy a ir a cuidar? No. No. Ahí voy a estar en primera fila. Acuérdate de mí. Sí, pero para cuidarme. Voy a ir con un cartel. Furcio. Furcio. No me inseguricen más, por favor, que ya estoy muy nervioso. Yo soy un soldado de mi comandante, ¿sabes? Lo que necesite en Viña, ahí estaré. Si quieres descargarse de mí, descargues en Viña. Si quieres desahogarse conmigo, desahoguese, ahí estaré. Soy un soldado suyo. ¿Quién es el que la o más le gusta andar en pelota? A Bruno. Pero Pilucho, Pilucho, ¿en tu casa? ¿Todo el día? O sea, no todo el día, pero no tengo problema. No, pero el primero saca la polea. ¿Tenís cortina? No tengo problema de estar ahí. ¿En los choques bajas el pantalón? Sí, el primero. De una. Tengo ese problemita. No me gusta la ropa. No, claro, claro. Ya, ¿quién es el o la más impuntual? Ahí hay una competencia fuerte. Ahí hay una competencia buena. Yo creo que yo a la Flavia, déjame la cagación. Yo con Tiago creo que tenemos... Más impuntuales. Pero tú me ganas, Flá. Sí, yo creo que... Porque una vez, por ejemplo, Jorge y Pancho llegaron dos horas tarde a una grabación. Dos horas. No, pero espera, espera. Porque, por ejemplo, hemos tenido que cambiar. Porque antiguamente yo llegaba a tomar los aviones y tenía que llegar y así esperando. Porque yo espero afuera. Yo espero afuera. Hasta el último minuto para poder llegar. Y han perdido algunos vuelos y todo. Y una vez llegó el Tiago bajando. Algunos vuelos. Algunos tantos. Bajando así la escalera porque era abajo. Te acuerdas, tenía que tomar bus. Entonces llega un momento que ya no da. Entonces yo quedo abajo hasta el último minuto. Y en ese último año, año pasado, he llegado tarde y de repente los chicos entran. Ellos no quedan afuera. Como ahí dándole el, sabe, el último... Ah, pero espera que ya viene la Flá. No, ellos entran. Entonces uno llega atrasado, pero da lo mismo porque están adentro. Entonces no, la güey quedará afuera, pues, güey, diciendo, hey, espera que ya viene el Tiago, ya viene... ¿Cachai? Entonces, pero ese año he cambiado bastante. Así que llego bien, le escribo a la Fran. Pero estamos hablando del avión, estamos hablando de la vida. Ah, de la vida real. Sí, pero... No llegas bien nada, tú llegas atrasado. Es atrasado. Oye, yo no fui a última en llegar. ¿Quién fue el último en llegar hoy, perdón? Ah, pues tú. Lo que pasa es que yo fui al canal. ¡No! Pero si esto se hace en el quince de Jorge Zavale. Esta es la casa de Jorge, tú te dijeron. Yo fui al canal. Te dieron mal la instrucción. Quedó calladito, ah, no dijo nada. El evento que vamos pa... ¿Para dónde vamos? ¿Para Punta Cana? Yo fui pa' el otro mall. Los eventos, Punta Cana. Sí, te pasaste. Sí, tenemos un show en el Jarros Café ahora. Ahí vamos, nos quebramos en el... Y uno quebrándose ahí en Nancagua. Pedro, el último. ¿Quién pone los paños fríos en los conflictos? Ah, qué susto. O sea, si yo no estoy en la pelea, yo pongo cuello frío. Ah. Está conmigo. Entonces no lo puedo. Eso está bueno, me gustó. Es verdad. Vamos. Vamos, Pedro. Ritmo, ritmo. ¿Quién es el más pa' allá? Basta de corregirme. Solo te estoy apoyando a los chiquillos de allá en Antopá. Ya, te estoy apoyando, serio. Nada más que eso. ¿Quién es el más cagüinero? Ah. ¿Yo? Yo, ¿por qué? Pero mira esta. ¿A quién le gusta mostrar más el cuerpo? Ahora sí. A los dos. ¿A quién no le gusta mostrar la... Ya, y por último, ¿quién propone más actividades extra programáticas? Fuera del... Mira qué bonito, qué correcta la pregunta. Qué bonito, ¿cierto? La Flá, la Flá. ¿La Flá? Sí. La Flá, la Flá, la Flá, la Flá. Seguimos haciendo los socios de la parrilla 3.0. Estamos en nuestra parrilla. Y es el momento en que Rodrigo Barañado se luce con nuestros invitados. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, cabrón! Tengo 225 gramos en cada mano para que se coman las mejores hamburguesas. ¡Las mejores! ¿Sí? Receta del abuelo, 100% carne, una hamburguesa de verdad que queda rica la parrilla y que ustedes hoy día la van a disfrutar. Tiene queso, tocino, tomate, lechuga, mayonesa y por supuesto una receta del abuelo de 225 gramos. Y ahí tengo dos pastitos, tomate, ajo y al lado tengo una que es la clásica americana. Y lo más importante ahora es clásico. Esta con ajo se ve llena. Bueno, tú conoces el potito parado, ¿cierto? Sí, el potito parado. El ritual del potito parado. Es un clásico. Tú conoces el potito parado. No, tú conoces el ritual del potito parado. Sí, tienen que poner el potito para atrás para que no se chove. Yo me voy a quemar el potito parado. Y a la cuenta de tres mordemos toda la hamburguesa de los socios de la parrilla. Oye, saquenle el patito a la hamburguesa. A la cuenta de uno, si tenés el potito parado de esta cumbre, aché, señoras y señores. Para, 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 para. ¿A quién? ¿A quién? Una salsita con ajo. Ponle salsita. Eso, ponga la salsita. Aquí el socios de la parrilla. Uno, dos y tres. Y así... Y usted, chiquillo, el público también tiene todo el equipo. Hoy día yo voy a rajar con una buena hamburguesa. La receta del abuelo. Así me gusta el público, que está feliz. Que esté contento. Adiós, para Dios, para Dios. La receta del abuelo no falla. Ustedes se van de viaje y les voy a hacer una maletita con todos los productos recetas del abuelo. Muchas gracias, Rodríguez. Para que se lo lleven, se mira por el mundo. Querido Rodrigo Barañao, un aplauso para él. ¡Bravo! Para el producto Fernández, que está siempre, siempre con nosotros, acompañándonos en esta aventura. Y llegó el momento en que nuestro animador estelar, el regalón de los Luxits. Muchas gracias. El próximo animador del Festival de Viña. Muchas gracias. Presente en esta sección. El gran Pedro Humberto Ruminot Araneda. ¡Bravo! Agradezco la oportunidad. Agradezco la oportunidad. Chicos, ustedes nos han enseñado... Cállate. Ustedes nos han enseñado el ritmo de Brasil. Tantos años acompañándonos. Pero ¿qué han aprendido ustedes de los chilenos? Eso queremos saber hoy día. Qué vergüenza más grande. Entonces tenemos esta sección llamada Diccionario Chilense. Queremos saber qué tanto saben de Chile. Yo quiero hacer solo una pregunta. ¿Por qué llegaron estas cosas? Yo te lo voy a explicar ahora. Queremos saber qué tanto saben de Chile ustedes. Entonces, les vamos a hacer preguntas. Y si no saben, como buenos chilenos tienen que tomar un choc de pisco malpazo. ¡Ay, qué difícil! Nuestro querido auspiciador. ¡Qué castigo! ¡Qué complicado! Entonces vamos con la primera pregunta. El Bruno no quiere participar, fíjense. El que no sabe tiene que tomar. Claviana, ¿qué significa hacer perro muerto? Es como hacerse con el hueón y no pagar la cuenta. ¡Bien! ¡Bien, muy bien! ¡Chilena, chilena, chilena, chilena! Perfecto, muy bien. Tiago, Tiago, Tiago. ¿Qué significa estar pasado a gladiolo? ¿Qué? Pasado a gladiolo. ¿Cómo que diolo? No. ¿Gladiolo? ¡No! ¿Gladiolo? ¿Se equivocó? ¿Gladiolo? Pasado a gladiolo. No, no, no. ¡Cacho, sabidurita! ¡Toma, toma, toma! No es chileno, no es chileno, no es chileno, no es chileno. Es como que te va a morir, ¿no? Claro, pero ya te lo sopló, sabaleta. Ya no, te lo sopló. Sabaleta lo sopló. Con el nalumbre, el nalumbre, se paró. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué rico! Bruno, ¿qué significa comer pollito al velador? Ir al motel, pero como a la hora de la comida, a la hora de la mediodía. ¡Chileno, chileno, chileno! Francini, ¿qué significa andar con la pera? ¿Cómo andar con la pera? Como andar en malas. No, precisamente. De miedo, así como... ¡Miedo, muy bien! ¡Chilena, chilena, chilena! Vivi, ¿qué significa que salte lejos el maní? ¡Salte lejos el maní! ¡Ay, sí, la... ¡Fácil, más fácil! ¡Es muy fácil! ¡Pero, espera, espera! ¡Ya lo he dicho! ¡Qué malo soy yo, no cacho ninguno! ¡Ay, saltó lejos el maní! ¡Saltó lejos el maní! ¡Qué saltó lejos el maní! ¡Encreído, ¿no? ¡No! ¡Chilena, no es chilena! ¿Qué es, qué es? Es meterse en una conversación ajena. ¡Ah, ya! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Pero tomo todo? ¡No es chilena! ¡No es chilena! ¡No es chilena! ¡Flaviana! ¿Qué significa calentar la sopa? ¡Ah! 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 ¡Ya lo dije nada! ¡Es fácil! ¡No, no, no! ¡Es muy fácil! ¡No, no! ¡No se vale! ¡No se vale esa güeya! ¡No, no! ¡Ey inventó esa frase! ¡Ey inventó esa frase! ¡Ey inventó esa frase! Como que, que ya te vas a conquistar Y después... ¡Ah, bien! ¡Es chilena! ¡Es chilena! ¡Es chilena! ¡Tiago! ¿Qué significa tirar el poto para las moras? ¡Ese no lo sé! ¡¿Qué hacen güeya? ¡Ya! ¡Toma! 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 ¡A ver, espera! ¿Cómo es? ¡Tirar el poto para las moras! Pero, dime con expresión ¡Ya! ¡Vamos! ¡Envíteme a Pancho! ¡No! ¡Se va a tirar el poto para las moras! ¡Ah! ¡Como arrugar! ¡Como no ir! ¡Como no hacer! ¡Arrugar! ¡Como no hacer! ¡Como no hacer! ¡A ver, te digo! ¡Arrancarte una situación compleja! ¡Pero ayudo! ¡Ayudo! ¡No te vengas! ¡Oye! ¡Pero perdón! ¡Perdón! 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 Tenemos que detenernos Y darle un gran aplauso Porque vino desde Maipú Con su maleta llena de sueños y esperanzas Nuestro animador El tremendo ¡Pedro Ruminó! ¡Pedro! 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 Todo empezado Le agradezco el aplauso Le doy un cariñito a mi corazón triste En este día Pero bueno, muchas gracias ¡Bruno! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué significa remujar el conchayullo? ¡No! ¡Esa es buena! ¡Me retiro! ¡Voy a hacer el amor! ¡Hacer el amor! ¡Es chileno! ¡Es chileno! ¡Francini! ¿Qué significa apretar cachete? ¡Arrancar! ¡Muy bien! ¡Es chileno! ¡Vivi! ¡Ya! ¿Qué significa ser un volantín de cuero? ¡Oh! ¡Ah, mira! Un volantín de cuero ¿Qué es esa, güey? ¿Cómo lo tiene cuero? ¿Tú sabes? Ya, pero espera Háblalo En el contexto ¿Cómo lo... Jorge, tú cómo lo dirías en una frase? Un volantín de cuero Que no se raja nunca ¡Ah! No, pero en una frase Muy fuerte ¿Qué es esa, güey? Dijiste el significado Toma 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 ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste la respuesta? Tenía que decirle en una frase Para que ya lo entendí No me ven más alcohol Adentro ¡Celo a todo! ¡Celo a todo! ¡Celo a todo! ¡Ya! ¡Momento! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge! Bueno, y así termina Esta sección Que se llama No tengo idea Se me olvidó Pero ¿cómo no vas a saber Cómo se llama? ¡Diccionario Chilenci! ¡Eso! Esto nos ha terminado Porque después de... Porque ahora vamos Salín de los socios ¡Eso! ¡Eso! Oye, enlace mi teléfono ¿Para qué? ¡Enlace! ¡Panchito! ¡Enlácelo! ¡Enlácelo! Tranquilo El País El País El País El País El País El País Estamos en control Ahora por las pantallas De Canal 13 No dale Yo jamás podría Competir contigo Mira la gente ¿Cómo dice? ¡Pero! ¡Pero! Comandante, por favor, te presto mi programa Dale tú, dale tú, Panchito Si la gente te quiere ver a ti Si nosotros somos el arroz de la... Hagamos un saludo, ¿les parece? Un saludo con esta maravilla de Malpaso Este es un Deus de Malpaso Es un blend de pisco con whisky Así que lo pueden disfrutar ¿Qué les puedo decir de este pisco? Pisco, pisco, ságrito Está rico, ¿no? Malpaso es muy versátil Y le agradecemos siempre por estar con nosotros Salud por ustedes, ¿verdad? Varios de ustedes estuvieron en el Festival de Viña del Mar Pero algunos volvieron este año ¿Volvieron? ¿Fue mi primera vez? No, tu primera vez, sí ¿Cómo fue pisar el escenario de la Quinta Vergara? Panchito, prepárate, güeya No me metan más susto Yo llegué, yo vi Yo dije, ah, no es tan grande, fíjate Pero cuando entré, yo Como que me sentía allá con ellos Es una energía Porque es así Es así Es así El público está sobre Es una locura Imagínate, hicimos un mix de un minuto Con las músicas que siempre bailábamos Yo no sabía para dónde iba con la coreografía No sabía, no sabía Y muy bien, mira, recordemos las imágenes Sí, vamos a ver Muchas gracias a ellas ¡Toma! ¡Ajá! Oye, pero ¡Qué maravilla! Oye, le apretamos de mandar un beso a la Panela y ¡Ah, qué hermosa! Y un abrazo a Fabricio Gracias por invitarme Un placer ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo sentiste? Increíble Yo estaba en la playa cuando me llamó ¿Ya? Estaba en Brasil, en la playa tal cual Me llamó un día 3 de enero Que fui a ver a mi familia Hola, yo soy una ley ¿Sabe que me invitaron para el festival? Y me gustaría que tú participaras conmigo al final Porque tengo una historia Que voy a Brasil Y que me llevan al motel Me contó la historia Y yo así ¡Wow! Y es verdad eso Es así, es verdad Yo dije Bueno Tú vas a lavarte el motel, te dijo Se me contó los detalles Obvio Yo dije, ya, participo Y yo dije Ya, conversamos más por el tema Del tema, ¿no? Para ver cómo se hace y todo eso Y ahí en la segunda llamada Hablé con ellos Dije, oye, ¿no te parece? Si llamamos Los chiquillos O sea, se llama a Bruno Se invita a Bruno y a Fabricio ¡Ay, sí! Yo voy a hablar con el director Obvio Lo quiso Y ahí llamé a Bruno El Bruno no podía Tenía un evento justo en el domingo No alcanzaba a llegar Y yo dije, con helicóptero Por favor, quiero estar Pero no alcancé a llegar Hicimos de todo Y ahí hablé con Fabricio Dijo que podía Y ahí hicimos el ensayo Después Y miren Porque Está mucho mejor ahora ¿Y por qué me están diciendo Y una sorpresa final ¿Quién es? Sí A ver ¡Ay, ah! ¡Ay, ah! ¡Ay, ah! ¡Ese es famoso! ¡Ay, ah! Yo creo ¡Ay! ¡Ay, ah! ¡Ay, ah! ¡Ay, ah! ¡Ay, ah! ¡Ay, ah! Ahora hay algo que Jorge me pidió que les preguntara que tiene que ver con los físicos de todos ustedes, los secretos de belleza de cada uno de ustedes, de hecho tenemos un antes y un después, y miren, porque está mucho mejor ahora, veamos Francine y mira tu, ahí, ¿qué tal? No, es verdad, veamos, sí, veamos, es verdad, veamos como F Antes antes o después de bailar aquí se vuelve fue a principio de año secretos de belleza chuta ahora miles o sea antes yo no me cuidaba nada con la fleviana yo me acuerdo que nos echábamos acelerador para broncear nos yo estoy blanca pálida en el programa de baile que yo estuve me pintaba entera con autobronceante y ahora claro ahora me cuido harto antes no me cuidaba nada ahora tengo crema para la cara para el cuello para todo el pelo y yo siento que empecé muy tarde a cuidarme siento que hoy la juventud como que ya empezó a tener más conciencia de empezar a cuidar la piel desde los 20 y veamos la fotografía de playa na mira uy qué miedo bueno yo yo estoy con 45 años mucho mucha así alegría lo digo porque también hemos disfrutado yo creo que el secreto definitivamente es el baile porque yo me danza odio musculación y gimnasio las dietas y gimnasio oye te cuento algo fue en el fin de entrenar con el interior de orquesta con fernando con tal si claro la flan cuando parió juliana porque nunca pisado en el gimnasio y siempre fue así si yo podría mentir y la gente decir una cosa que la flan cuando parió juliana cuando tuvo la julia de verdad de verdad dos semanas estaba como si nada como si nada la guata para adentro y gente ahora claro no bruno yo estoy de cumpleaños en dos días más y cambio y cambio de folio y bruno va a ser como el único bajo 40 claro porque yo cumplo 40 ahora en dos 40 40 40 40 40 40 40 la mejor edad y para mujeres y tú por qué cuáles son tus secretos de belleza no pero están los dos muy bien y tú tus secretos de belleza o nada mi señora me dice usa esto contestó bueno pero péndate de la casa igual es más es más preocupado más preocupado que muchas preocupado porque influencia de panchito buena influencia de panchito se preocupa la crema en la gira panchito yo le digo tenis tenía alguna crema para y abrir un bolso así y tiene pastillas para el dolor de cabeza pastillas anticonceptibles tiene todo para los párpados para las manos pero es preocupado para chica y el nada es algo hay que muchas queremos para el hombre él me ayuda mucho con el tema de las cremas usa esta para las manos de hecho te traje una crema en serio sí sí y como no es auspiciado ahora que en chile me lo pueden pasar que está en mi bolso por favor las cositas que me trajeron de eeuu te la traje con mucha cariño ven sí sí ya te lo voy a mostrar yo creo que los secretos de belleza a ver bruno vamos a ver tu fotografía mientras llega esa crema aguanta bruno ah está mucho mejor pero espérame bueno 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 el bruno fueron buenos la antigua de él la escogieron muy bien yo era mucho más flaco que eso sí él ahí ya está en proceso ahí pintaba la la crema y para que eso no es así porque esa crema en la crema tula en la crema tula mira deja más rígida la piel pero para que esa crema tula para que es para que es una cara para la cara deja la cara es muy buena crema tiago vamos a ver tu fotografía es verdad para esto no está bien yo tenía 18 años ustedes han sido súper amables porque hay fotos teores yo tengo un antes y después mío que dice concha es que este programa queremos que se sientan bien queremos que se sientan bien nunca los vamos a querer maltratar en nuestro programa gracias producción por la foto muchas gracias esa foto tuya es de brasil o no? sí de brasil tenía 17 años que se yo vivi vamos a ver tu foto tira mire maj listed perosam ella tenía una magia que tenía porque tengo 4 años por qué tiene pero la baby llegó acá y Tenía esa magia en el cuerpo con esos rulitos que tenía y un movimiento de cadera que yo creo que sumando todas era un movimiento de cadera único. Muy, muy lindo, amiga. Ahora, los años van a pasar. Ustedes... Todo se nos va a caer. Nos vamos a mantener bailando y tenemos una proyección para ustedes. ¿Cómo serían en 25 o 30 años más? ¡Ya! ¡No hay miedo! ¡Qué viene! A ver. ¡Atenta! ¡Igual! La de una florinda, weón. ¡No! 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 ¡Igual! ¡Igual! Pero las pechugas bien paradas. Oye, las ítems bien puestas, amiga. Flaviana, vamos a verte a ti. ¡Igual! ¡Igual o pegante! ¡Igual con dos picovas, manejas! ¡Francini! O sea, el Bruno nunca va a ver diferente. ¡No, nunca! ¡Francini! ¡Viva! ¡Viva! ¡Digna! ¡Me creció la nariz! ¡Sí, es como que se alarga la nariz! ¡La tía Fran! ¡Me creció la nariz! ¡Sí, se alarga la nariz con el paso del tiempo! ¡La media nariz! ¡Sí! ¡Hay algo de Belín Matei ahí también! ¡Viva! ¡Sí, se alarga la nariz! ¡Sí, se alarga la nariz! ¡Sí, se alarga! ¡Vamos a ver a Bruno a continuación! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva! Viejo cachero, viejito, viejo cachero, hola, ¿me viste? Yo de viejo voy a ser más rico Deja la barba que es ese Imagino que no tengo pelo, esa la wea, no tengo barba Y Tiago, ¿cómo va a ser? Oye, se parece a mi papá Se parece a mi papá Al negro palma Al negro palma Al negro palma, el relator Y por qué me están diciendo una sorpresa final, ¿quién es? Es el pavoso, viejo Con todo respeto, yo jamás veré a Pancho saber así No, no me vas a ver así porque yo voy a hacer deporte Voy a inyectarme cosas Mientras exista Botox jamás vamos a ver Y mientras exista la su... No, y sin dientes, no ¿Cómo y los dientes, Pancho? Te cagaron, Panchito Mira, hoy día hemos tocado todos los temas a lo largo de esta conversación Pero llegó el momento de bajar las revoluciones Y poner una música más sensual ¿Podemos poner una chimenea en la pantalla? ¡No! ¡No! El video no más Mira la música ¡Qué calor que hace! ¡Uh! Oh, yes Oh, my God ¡Oh, my God! Señoras y señores, nuestro animador oficial de esta sección es... ¡Jorginho Zabaleta! Jorge Zabaleta No, 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 señor Aquí no puedo hablar ¡Jorginho Zabaleta Brasil! La tarjeta es para Jorginho No puedo hablar ¿Qué quieres? Pongámonos un poco más cómodos ¡Estufio! El siguiente juego se llama Confesiones Hot Oye, nunca nos contaron eso Tendrán que elegir, cada uno de nuestros invitados Entre una carta azul o una carta rosada Un mazo de carta rosada La cual encontrarán una pregunta hot para respondernos con total sinceridad O lo más sinceros que quieran Eso Todos los presidentes jugarán junto a nosotros Ok Ya, acá tenemos la tarjeta Porque esto es Confesiones Hot Las vamos a ir mezclando para que puedan sacar Ya Muy bien Tú tienes que leerla y responder Ay, yo empecé todas, así que alguien que empiece Eso A ver, vamos a ir mezclando ¿Crees que alguien se puede enamorar después de una noche de sexo casual? Confesiones Hot Depende de la pretensión de uno No sé Que tiene que leer, tiene que contestar ¡Cállate! ¡Cállate! Tiene que responder, Vivi Es que me guste ese tema Saltó el tiro, ¿eh? Saltó lejos del maní, ¿eh? ¡Eh, chilena! ¡Eh, chilena! El problema del tiago, estamos listos ¿Y cómo el sexo casual está...? Cuéntanos No sé Mira, yo creo que puede pasar ¿Ya? Puede pasar ¿Que uno se puede enamorar después de una noche de sexo casual? Sí Yo creo que eso es como que uno se encuentra con alguien en pelota y en la calle se... ¡No, güey! ¡Oh, qué casualidad! ¡Oh, qué pasó! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Pedro! ¡Qué casualidad! ¡Ya! ¿Sí? No, por una cachita casual, Pedrito Ya la llevaste para tu casa Cha, 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 cha Oye, el medio polvo que me dio a esa mujer Ya se enamoraste y cago, ¿cachai? No, pero eso es como inculamiento No enamoramiento Me voy a sonar como muy santa Pero nunca lo he hecho Entonces, es como que si fuera una confesión Nunca he hecho un sexo casual o nunca tan enamorado Nunca he hecho un sexo casual Así como siempre después de conocerlo Yo no sé qué nada, yo sé si la persona equivocada Manda para acá Dios, 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 Dios lo puede decir mejor que yo Pero yo creo que puede pasar, ¿cierto? Obvio que si la gente se enamora Y en la esquina no se puede ¿Saben por qué? Hacer el amor conmigo Porque estas son las confesiones Muy bien Tiago La rosada Léela Y tú más tierna juventud ¿Cuál fue la situación o el personaje con el que te erotizaste por primera vez? Alguien famoso o alguien de tu vida Puta, ¿sabes qué? Yo cuando muy chico, pero muy chico Con Xuxa Exactamente Te lo juro Yo, chico así, no sé por qué crees Yo creo que fue mi primer pensamiento así como medio calentón Imagínate, no era nada de más el pensamiento Pero era una cercanía que tenía con la Xuxa, imagínate Dice ¿Has sentido alguna vez el poder de la química sexual? ¿Crees que existe? Claro, por eso me casé ¿Te casaste por el sexo? No, por la química que hay en la cama O si no, uno tampoco se va a andar casando y descasando Es verdad ¿Qué? Ridículo Muy bien Claviana No te creemos nada, pero bueno Claviana Más juventud ¿Qué opinas de las relaciones abiertas? ¿Has tenido? ¿Podrías? Buena pregunta Relaciones abiertas no he tenido Y no lo haría jamás Porque encuentro que cuando tú tienes como esa química y todo eso con tu pareja No puedo compartir O alguien agarrándose a tu pareja al lado, chao Pero es que hay personas que son intrínseicamente Pero ojo Conozco un montón de personas que lo pasan bien Y que llega un momento de su vida que eso igual es divertido y todo No estoy en contra Yo creo que va a haber gente de cada uno Exactamente Yo creo que depende de la mente y todo Pero yo no he tenido Y podrías No creo la verdad No creo en la verdad Pero, pero es Jorjito Jorginho 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 El momento de tu vida En que te hiciste más osado sexualmente La verdad Yo creo que uno entre más pasa el tiempo Más osado se va poniendo O sea que tu mejor momento es ahora O está por llegar El mejor momento está por venir Yo espero que el cuerpo me acompañe Lo que pasa es que ya cuando Claro Es que es muy bueno envejecer ojo Porque al principio no tiene mucho ímpetu Y poca cabeza Y después uno le va metiendo más cabeza Se va poniendo más interesante la cosa ¿Es verdad? Sí, señor Al principio no Solo juega en una posición Luego Delantero De toda posición El pollito al velador Claro El señor pollito al velador Ay, ay, ay Ahora yo Mi pregunta va a ser práctica Vas a ver ¿Qué dice? Ay, que no puedo contestar ¿Tú sacaste? ¿Tú sacaste? ¿Tú sacaste? Ya ¿Has ido o irías a un club swinger? ¡Éjale! No ¿Quién le cree? Hasta ahí, oye Avisa a tu cara, por favor Avisa a tu cara Por último No, pero mira No, si no, mira Se van a tomar mal Porque mi pareja actual Me va a mandar a la mierda No Actualmente no ¿De curiosidad? Pero sí, ya fui Ya Ya, ya estuve ahí Sí ¿Y cómo se lo hiciste? ¿Aquí en Chile o en otra parte? No, en Brasil Fui con una pareja Porque como mencionó la Flaviana Yo no sé si estaría dispuesta a disfrutar O sea, compartir mi pareja Eso yo no estoy de acuerdo Pero en el club swinger solo puedes ir con pareja Sí, por eso Pero ya fui con un acompañante Y obviamente lo pasé bien igual ¿Cachai? Porque yo soy muy boyerista Demasiado boyerista Es algo que para mí Me llama mucho la atención Y fui para conocer Para cachar qué onda Y lo pasé increíble Pero con mi pareja No No comparto No me gustaría verla con otro hombre Ni cagando Así que Porque estas son las confesiones ¡Hot! Eso Tu turno Oye, porque todo el mundo me contestó a mi pregunta Qué güey No, no, reímos Es que te acusaste Sí Ya ¿Alguna vez viste o escuchaste a una pareja teniendo sexo? Sí En vivo, no en un video Cuenta los detalles y qué hiciste Eh... Más de una vez ¿Los aplausos? No, más de una vez ¡No! ¡No! Sí, más de una vez Yo creo que el hecho de cuando uno vive en un departamento Ya corre el riesgo de escuchar a tus vecinos de abajo, el de arriba o el de al lado Eso es como algo básico Eh... Sí me ha tocado Eh... Eh... Perdido ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? Cállate Cállate Hay una historia muy buena pero no la voy a contar La que quedó inconclusa en la mesa La que quedó inconclusa en la mesa No, otra No te puedo De la frase Pero... Pero sí Vamos, y aquí no sale Eh... No, he escuchado Yo no conté nada No, no Pero he escuchado Me imagino Pero que yo creo que todos Todos en algún minuto de la vida han escuchado ¡Sí! Hemos escuchado y hemos calentado con la pareja larga Oye, aprovechemos, amor, aprovechemos, aprovechemos Porque estas son las confesiones Oye, tranquilos Una vez me pasó en un hotel ¿Qué cosa? Que fue un hotel Un hotel del sur Específicamente el hotel Pero eran esos hoteles de madera que son muy bonitos Parece que era el mismo hotel El mismo hotel El mismo hotel Esos hoteles que uno que retó, retumba Bueno, y había una pareja Yo que chico eran brasilero ¡Ah! Una pareja en la pieza al lado Que yo nunca había visto tal Yo también también en el hotel ¿Cuánto era? Tal carnicería Yo también escuché lo mismo Yo envidiando a ese hombre Envidiándolo Porque pasaba el rato, pasaba el rato Y yo sentía... ¿No paraba? No, lo paraba Y yo dije, tengo que saber quiénes son Tengo que saber quiénes son Y me desperté temprano Me desperté temprano Y puse la del vaso Pero no puse la del vaso Y sentía que estaban adentro Y dije, en algún minuto Y le iban a tomar desayuno Claro Bueno, de repente estaba en eso ¡Pah! ¡Pah! De nuevo ¡No! ¡Pah! ¡Pah! ¡Los aplausos! Mucho rato Mucho rato Mucho aplauso Yo dije, esta pobre señorita La están matando Y yo todo el rato Y de repente Y de repente siento como que ya Silencio Y siento la puerta Como que van a salir Y yo ¿Salgo? No van a creer Ver pesado el hombre 40 kilos Un flaquito Dos así chiquititos Flaquitos Y dije, oye Pero así Y con tres pernas Con tres piernas Yo dije, este hijo no puede tener No puede No puede No puede No aguantabas Y me dijo Era la mina que lo estaba matando No, me dijo No, me dijo Le pregunté al Al gallo ¿Cómo se llama? ¿Qué está ahí? Al hotel Al conserje Al conserje Al resucion El hueón del hueón del ancho Claro ¡Ya! Cúpido Le dije, esto viene Le dije, oye, esto ¿Quiénes son estos? Yo me imaginaba No, me dijo Si Estos vienen siempre Vienen siempre para acá Es que es un amante Oh, claro Ni siquiera era la La oficial Antes de pasar a la siguiente pregunta Voy a contar algo No, no Yo no voy a dar Le llamo mucho la atención De que hayan sido tan Tan flaquitos El primer evento Que me iba en San Fernando Con un actor nacional ¡Ja, ja! Yo sé qué historia Eh, sí Y el actor Dormía conmigo En la misma pieza Y me dice No, es que Retira este panchito Y se fue a la pieza de al lado Y sentí toda la noche Pero dale, Guaraca Dale, Guaraca Dale, Guaraca Con una connotada Trinacional ¿Qué? A ver, sale el nombre No puedo decirle el nombre Te lo juro por Dios Que no puedo Porque eso es violar un código Pero sí Fue el primer evento Yo quedé horrorizado Yo quedé horrorizado Porque fue el primer evento Que hacía Y era una pared muy delgada La que había entre pies y pies ¿Esa pareja está junta en la actualidad? Esa pareja no está junta en la actualidad De hecho, él y ella Tienen sus relaciones en paralelo O sea, no en paralelo Sino que sus relaciones Cada uno tiene su vida Y llegó el momento Llegó el momento Del conductor de esta noche Del regalón de los Luxie Sí, señoras y señores De Maipú Para el mundo Todos queremos escuchar La confesión erótica Del señor Pedro Ruminol Llegó el momento Del conductor de esta noche Del regalón de los Luxie Sí, señoras y señores De Maipú Para el mundo Todos queremos escuchar La confesión erótica Del señor Pedro Ruminol Yo la leo La se le eligió Que dice aquí Pedrito Ruminol Bajamos Di al menos tres palabras Que usas O usarías para hablar Sucio en la cama Hablame sucio Hablame sucio Comandante Mórate el potito Ahora Por la verdad Que no se puede salir En la tele No Pero hoy Vamos a grabar Es que he llegado Muy lejos No, ya ¿Cómo? Te va a poner el fin Todo lo que se dice Para Hay pura gente mayor de edad Ya es pasados Se van a sentir incómoda Preguntémosle a Vivi ¿Qué vas a sentir incómoda Después de tu respuesta? Vivi está viendo el Uber ya No quiere estar en la casa Pero no te calientes Cuando dice así Cuando grita mucho A mí me gusta cuando grita No, sea un grosero Sí, pues cuando gritan Gritan Responde Responde Porque tenemos que despedir el programa ¿Quién sigue mintiendo? Republicana Le digo ¡Vaya! ¡Ese estúpido! ¿Cuál más? Ahora les cuento una que de verdad hice De verdad esto lo hice Conocí a una mujer De una opinión política distinta a la mía Y que apoyaba a un dictador Que existía en Chile Y cuando estábamos en la intimidad Le dije Grita Viva Salvador Allende Lo hice Lo hice ¿Te saliste bien? Y ella estaba ahí Y empezó a decirlo Porque estaba ahí Y cuando seguimos gritó ¡Arriba Pinochet! Señoras y señores Descaminados Despedimos este capítulo Con la cumbre de la Che Con nuestros queridos Amigos Tenemos regalos de PDF Alimentos Para todos ustedes Chicos Gracias por acompañarnos Mucho éxito en lo que se viene En las giras Sigan recorriendo el mundo El país Y que les vaya muy Pero muy bien Entregando siempre la bendición Gracias por todo Y mucho éxito Muchas gracias 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 por la invitación Señoras y señores Y así comienza un nuevo capítulo De Socios de la Parrilla A ver si nos resiste esta cuestión A ver si nos resiste esta cuestión Ah, mira el Karen Esa sí ¡Achadana! Oye, pero Pero ponte para al lado Te lo peso Y te lo paso Se están cuidando la piel No te puedo creer Te lo peso Se pasa la crema humectante Por las manos Y te lo paso Estaba pensando Una cosa es Lo que quieran los productores Por sintonía Que era juntar A Melón y Melame El reencuentro de ustedes Pero otro es lo que pasó En la interna Porque efectivamente Acá hay un quiebre Que los tuvo 17 años separados Claro Hartos años ¿Qué pasó? ¿Y cómo pueden llegar A limar esas asperezas? Es bueno en el equipo Bueno Se llevan bien Si quieren Sí Yo por eso Logré Trabajar con Mauricio Porque nos llevamos Muy bien con Gigi Si se dicen hermanos Somos hermanos Los dos son Aguarios Lo que me está Somos Aguarios los dos Yo no confiaría Un centímetro En esta relación ¡Oye! ¿Qué dios es que no se me hizo? Dios también Bueno Aquí me pedí ¡No! Hicieron una junta médica Y nos juntaron Nosotros como familia Y el doctor dice La doctora dice Hay que ponerle Un casco a Danica Mientras tanto Esperamos el proceso De que Sique bien su cerebro Para que tenga Su huesito de vuelta Necesito un casco de skate Y encontré un casco Muy lindo de skate Y se lo llevé A la doctora El otro día Y me dice De ski No de ski Siéntate 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 Se nota Si se nota Trabajar menos Que va a bañar Siete